Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de La Ruta Natural creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia, presentado y producido por Raúl Sádava. Y de repente sonaron los disparos. Pero por mucho que les disparaban, no pudieron tumbarlos. Al menos aquella primera vez. Bambillana es una ciudad tranquila, una ciudad rural y a pesar de ser la capitada de la provincia que lleva su propio nombre, no deja de ser un rincón, pues eso mismo, más bien rural. Uno de esos rincones del mundo donde los lugareños llevan viviendo siglos de la misma manera, con las mismas costumbres y casi se diría con los mismos rudimentarios instrumentos. Aquí las familias se reúnen por la noche alrededor de linternas, convencidos de que quienes construyeron los budas se parecían a ellos mismos. Bambillana está relativamente cerca de Kabul. Apenas son tres horas de carretera hasta la capital. Es un viaje relativamente sencillo, ya sea en coche o en autobús. Pero a pesar de estar rodeados de montañas secas, algo alejados de la capital, montañas áridas que se tornan blancas con la nieve durante el invierno, aquí se vive igual que en la capital. Aquí, al igual que en Kabul, casi todo está prohibido. Está prohibida la televisión, las películas, están prohibidas las bodas, cualquier reunión mixta, de hecho. También está prohibida la fotografía, los juguetes, las cometas, las muñecas, el trabajo de las mujeres. Está prohibido el maquillaje, pero en todas sus formas, así como las joyas, incluso los calcetines blancos. Por alguna misteriosa razón, los talibanes decretaron que los calcetines blancos debían de ser eróticos. Por supuesto, están prohibidos los zapatos de tacón. Y desde luego está prohibido reír a carcajadas. Seguramente una de las acciones gratis más sanas del planeta. Las prohibiciones no solo se concretan en las personas cuando salen a la calle o se dirigen al trabajo. Las prohibiciones llegan, sin duda alguna, al ámbito familiar. En casa está prohibido colgar cualquier tipo de pintura o de retrato. A pesar de que en una universidad de Kabul hay un cartel gigante que reza, la educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida misma. Pues a pesar de ello, la escuela también está prohibida. Aunque concretamente para las niñas. Los astres, bueno, los astres no, ellos no están prohibidos. Pero no pueden llevar a cabo su trabajo adecuadamente porque les está prohibido tomar medidas a las mujeres para vestirlas. Las mujeres no pueden salir sin burca y aún así deben de ir acompañadas de un pariente masculino. Y por supuesto, si las mujeres no pueden estudiar, tampoco pueden trabajar. Con la excepción de ciertos campos relacionados con la salud. Ser deportista y ser peluquero son también actividades de riesgo. Tres boxeadores afganos fueron, por ejemplo, eliminados de una competición que tenía lugar en Pakistán por negarse a afeitarse la barba de acuerdo con las reglas de la competición. Y no se trataba de una protesta para defender sus creencias religiosas. Sino más bien temían que, al regresar al país con la cabeza afeitada, fueran decapitados por la policía talibán. En cuanto a los peluqueros, pues hace años ya, pero 22 de ellos, fueron arrestados por intentar cortar el pelo a sus clientes al estilo Leonardo DiCaprio, que se había puesto de moda tras el éxito de Titanic. Y por estar prohibido, pues tan prohibida hasta la historia. Ya no hay hueco para el pasado. Para la idea de cualquier revolucionario, que es eso mismo, arrasar con lo anterior para construir un futuro mejor. Cualquier huella del pasado debe ser eliminada. Por eso mismo, disparaban los grupos de talibanes contra los enormes budas de Bamiyan para eliminar el pasado budista e infiel de Afganistán. Pero no les hicieron nada. Las balas no pueden dañar la dura montaña que lleva miles de años levantándose sobre el valle. Y es innegable que el budismo pertenece a Afganistán. Y eso es lo hermoso de aceptarse uno mismo. Aceptar su propio pasado. El budismo pertenece a Afganistán como a nosotros nos pertenece la cultura de Grecia o la cultura de la antigua Roma. Los budas de Bamiyan, unas esculturas gigantescas y milenarias excavadas en la montaña, acababan de recibir su sentencia de muerte. Tras varios intentos, con disparos y tanques y todo tipo de artillería, al final consiguieron que las representaciones de Buda desaparecieran. Con ello, lo que consiguieron los talibanes no fue destruir imágenes, sino crear imágenes de destrucción. Pero en realidad, no llegaron a cumplir su objetivo. Porque ahora que los budas no están, todo lo llena una sensación de vacío. Y en el budismo, el vacío es lo que permite la aparición de lo esencial. La historia de los budas de Bamiyan es una historia de crecimiento, de prosperidad, intercambio cultural e intercambio artístico. Bamiyan es un cruce de caminos. Un cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Y un enclave privilegiado donde se juntan el arte y el pensamiento del Mediterráneo con la filosofía y la tradición del Himalaya. Ahora ya, desgraciadamente, no podemos ver y disfrutar las estatuas que durante siglos gobernaron este valle del actual Afganistán. Pero no es difícil encontrar fotografías de los años 90, e incluso dibujos de los exploradores rusos y británicos que merodearon y exploraron la zona para descubrir los secretos del budismo y los caminos hacia el Tíbet. Son dos las grandes estatuas. Está el gran Buda, que mide, bueno, media, 53 metros de alto, y el pequeño Buda, este de 38 metros de alto. Ambos situados a uno de los lados de la ciudad de Bamiyan. Pero eso no es todo. El lugar, Bamiyan, la montaña y el valle pudieron albergar varias esculturas de gran tamaño de otros Budas. Si no tan grandes, de 53 y 38 metros, y tan extravagantes como las dos más famosas, sí que tuvieron importancia y eran conocidas otras estatuas. Existe, de hecho, otro Buda, a 4 kilómetros hacia el sudeste. Este es mucho más pequeño, con rasgos más groseros que sus hermanos de la ciudad. Se trata del Buda de Karak. También está excavado en la piedra y mide 10 metros. Pero es que eso no es todo. Se supone que debía de haber uno más. Uno más que se menciona en ciertos pasajes de viajeros que peregrinaron hasta Bamiyan. Al parecer este, este Buda, cuando había sido representado de manera inclinada. Es una representación, de hecho, muy típica de los Budas. De hecho, no es raro encontrarse con este tipo de Budas en otras localizaciones en el mundo. Yo tengo la suerte de haber visto la representación de este tipo, de un Buda reclinado, en Sri Lanka. Concretamente en Dambula y en Polonarua. Y se trata de un Buda acostado, en su lado derecho, con los ojos cerrados y con la cabeza apoyada en un cojín. Y vendría ahora a presentar al propio Buda, al propio Gautama, antes de morir y alcanzar el Nirvana. Al parecer este Buda reclinado, el que se encontraba en Bamiyan, pues mediría 300 metros de largo y estaría enterrado bajo el manto del valle. Pues años, tras años de deshielo, de primaveras, de heladas, de aguas, de lluvias, bajando y amontonando grava, arena y limo, lo habrían acabado enterrando, lo habrían dejado enterrado en el curso fluvial que dibuja el río. Una suposición que los arqueólogos desearían poder descubrir. Aunque quizás ahora no es el momento adecuado. Viendo la suerte que corrieron sus primos mayores, que permanecían de pie, solemnes. Seguramente, de ser cierto y existir, el limo y la arena es la mejor protección contra la barbarie y el vandalismo ideológico. Lo primero que salta a la vista cuando observamos las fotos de los dos grandes Budas antes de su destrucción es lo perjudicados que están. De hecho, a simple golpe de vista se perciben agujeros, las manos están destruidas, la parte superior de su rostro ya desaparecieron, incluso también ciertos detalles de sus trajes, de sus mantos. Si bien es indudable que las estatuas no son lo que eran en su construcción, seguramente durante el siglo V d.C., de hecho, todo esto tiene una explicación. Los Budas de Bamiyan nunca fueron un secreto escondido. Quizás sí para los europeos, porque no fue hasta 1824 que el primer europeo las pudo disfrutar. Fue, de hecho, un explorador inglés empleado por la compañía británica de las Indias Orientales quien se adentró en la región con una expedición que pretendía llegar al Tíbet. De hecho, Bamiyan y los Budas no son un elemento singular en medio de la nada, como quizás nos pueda parecer a primera vista. Bamiyan y sus Budas forman parte de las rutas de la seda. Es en realidad un maravilloso ejemplo, uno más, de que el comercio es el germen del arte, el germen del bienestar y la mezcla cultural. El budismo nació en el norte de la India y se extendió rápidamente por Asia a través de las redes capilares de las rutas. Las rutas, caminos y senderos, tanto marítimos como terrestres, que existían entre India, Asia Central, el Siam y China. Las rutas, porque nunca fue una única ruta de la seda, sino muchas, pues las rutas de la seda permitieron el intercambio cultural, así como que también permitió la transmisión del budismo. Los pueblos que se encontraban a lo largo de las rutas pudieron desarrollarse y extenderse, gracias al comercio, con los visitantes, con los viajeros, con los compradores y vendedores que atravesaban la región para encontrar sus productos, para luego importarlos a sus lugares de origen. Otros lugares de la ruta de la seda se caracterizan por su carácter más místico. En este, concretamente, Bamiyan, los monjes acudían para su previación. Pues Bamiyan se llenó de ermitaños, Bamiyan se llenó de este tipo de ascetas que encontraron en sus montañas pedregosas y sus paredes de arenisca el lugar ideal para meditar y contemplar. Fueron monjes que vivieron en el interior de las cuevas de las montañas Bamiyan. El lugar se transformó en un rincón de oración y meditación donde el arte, en forma de frescos, sobre todo, y estatuas, pues surgió como parte de la vida, del día a día. Existe un escrito, un texto de un peregrino budista de origen chino que cruzó el valle alrededor del siglo VII d.C. quien describió a Bamiyan como un próspero centro budista con más de diez monasterios y más de un millar de monjes. Así lo dejó por escrito. Y además, cuenta en sus viajes que los grandes budas estaban decorados con oro y finas joyas. De aquello ya no queda nada. Y ya no digo de las joyas y el oro, que evidentemente no. Ya cuando llegaron los europeos en el siglo XIX estaban las estatuas, tal y como se observa en los dibujos de los ingleses y los rusos que llegaron al lugar, pues tal y como se observan antes de su destrucción en 2001. Ahora, y con un gran esfuerzo de imaginación, debemos eso mismo. Imaginarnos y recrearnos en nuestra mente a los budas pintados de todos ellos, de blanco, azul y rojo, con detalles creados a partir de las grandes piezas de estuco y madera que los adornaban. De hecho, el estuco y la madera fueron piezas fundamentales de los budas, porque no eran solamente piedra. Como decía hace un momento, el estado en el que se observaban a principios de siglo, antes de la destrucción, era el mismo, más o menos, que el de hace 150 años antes. Que el de hace 150 años era debido, y no era debido a otra cosa más que todo el Buda, no era simplemente una excavación directa en la piedra de la montaña. Las partes más groseras, con menos detalles, sí que estaban formadas por el trabajo de esculpir y excavar en la roca, pero no tanto los detalles que se crearon a partir de materiales más sencillos de trabajar y moldear al detalle fino. Así, por ejemplo, los agujeros que se observan a lo largo de la estatua eran más para aguantar las piezas de estuco que adornaban los budas. Los rostros, por ejemplo, no es que desaparecieran, parece que están limados y que se han caído de la pared de la montaña, pero en realidad se cree que las caras podrían estar formadas por grandes planchas de madera con el fin de incrementar la expresión del rostro de los budas. Al igual que los brazos, en las fotos parece que la piedra ha sucumbido a su propio peso, pero aquí, más de lo mismo, se cree que también debieron de ser madera y estuco. Y es que los picadores, los maestros de construcción y los artistas debieron de enfrentarse a grandes desafíos a la hora de llevar a cabo el relieve de los budas para asegurar la belleza, la estabilidad y la longevidad de las estatuas. Bamiyan y sus budas han vivido muchos y cambiantes acontecimientos. Como decía, las grandes estatuas fueron excavadas de la roca seguramente sobre el siglo V d.C., muy poquito antes de la llegada de los musulmanes a la región. No sería hasta el año 650 cuando el valle es conquistado por la fe del islam, al igual dicho que el resto de la región. Lo que hoy conocemos como Afganistán es conquistado por árabes y musulmanes que, tras varios meses de guerra, llegan desde su Persia natal, desde el Irán actual. Y fue al poco de la llegada de las tropas de Alá que comienzan los primeros ataques contra los budas que sigilosamente observaban los acontecimientos desde su altura privilegiada. Hay todo tipo de ataques. Pero claro, ellos ven budas, pero no están más que atacando la propia pared de la montaña. Una presa difícil, sobre todo, atacando a base de puñal y espada, arco y flechas de ballesta. No es hasta comienzo del siglo VIII que se decide acabar y destruir el rostro de los budas. Seguramente, como decía, formados de madera y estuco y más sencillos de destruir que la propia pared de la montaña. Así que ya a temprana edad, los budas, el mayor y su hermano pequeño, pierden las partes de su cuerpo que más detalles tienen y que más y mejor representan su simbolismo. Se quedan también sin frente, sin ojos, sin nariz y también sus manos son arrancadas. Apenas se construyeron hace tres siglos y los budas ya están en decadencia. Como veis en la pequeña descripción que os he ofrecido y con las últimas fotos antes de su destrucción, las estatuas estaban en el siglo VIII en un estado no muy distinto del estado actual. La razón de la destrucción de las manos, de la frente y de los ojos de los budas por parte de los musulmanes tiene su origen en la tradición. En realidad el Corán no contiene ningún pasaje ni está explícitamente prohibida la representación de figuras humanas o figuras animales. Tampoco así en las unas, que deberían, que serían el complemento del Corán, donde se describen las palabras atribuidas al profeta en vida. La prohibición de representar, de dibujar, esculpir animales o personas, no solamente a Mahoma o al propio Dios, al propio Alá, deriva de la tradición, fuente infalible de fe. Desde luego el Corán menciona a Dios como el creador, como el único creador y también como el que no se puede conocer. Y como resultado, pues estas son ideas que tradicionalmente se usan como argumento por ciertos musulmanes para asegurar que el Corán prohíbe las representaciones humanas, aunque no hay nada que lo prohíba explícitamente en el libro sagrado. De hecho son numerosas las excepciones en el arte sunita o chiita a lo largo y ancho del planeta. Yo he visto un ejemplo con mis propios ojos, concretamente si visitáis Zaragoza y visitáis la aljafería, si tenéis un buen ojo, se observa con claridad en el pórtico de entrada del Salón Dorado la figura de un pequeño faisán. También vuelve a decir que la aljafería era un palacio, y hay quienes sostienen que la prohibición de representar figuras, figuras que pueden tener alma, tan solo se dan en las mezquitas. Como seguro os imagináis, este es un tema que ha dado mucho de sí a lo largo de los siglos y ha hecho correr ríos de tinta. Pero ojo, nota importante, la aversión a la idolatría, a la iconoclasía, no es única del Islam. El judaísmo es una religión iconoclasta que prohíbe también la idolatría, pero también el cristianismo. Son muchas las congregaciones protestantes que ven en la veneración a las imágenes una falta directa al segundo de los diez mandamientos. De hecho, si os gusta viajar y visitáis catedrales por Europa, no en España, pero algo tan cerca como Francia, por ejemplo, si observáis que faltan estatuas en una catedral, en una iglesia, que hay huecos vacíos, por un lado es posible que el tiempo ha hecho mella, ha hecho estragos en la fachada del templo, algún accidente también, o quizás puede ser que fueran destruidas o vandalizadas durante las reformas calvinistas. Las estatuas y las paredes de las iglesias y las catedrales a veces nos cuentan mucho de su historia por su simple ausencia, por los huecos y por el vacío. Afganistán, o al menos esa región de Asia Central, ha sido siempre un punto de encuentro entre civilizaciones. Esta es la razón por la que las estatuas son una obra de arte con un estilo híbrido. Los cuerpos, los mantos que cubren sus formas, y sus formas pertenecen al arte que se llama grecoindio, grecobudista. Así de golpe puede resultar curioso hablar de un tipo de arte que mezcla dos civilizaciones, dos pueblos tan diferentes y al mismo tiempo tan alejados el uno del otro como puede ser Grecia. En realidad, en cuanto reflexionamos un poco, nos damos cuenta de dónde viene todo. La región donde se asienta hoy Afganistán, Bamian y las estatuas, es cuna de un sincretismo cultural casi casi único en la historia. Por un lado, el budismo. Corriente, se suele decir religiosa, aunque hay grandes debates sobre si el budismo es una religión, quizás a lo mejor una filosofía o sencillamente una forma de vida. Mayormente porque le faltan algunas de las características esenciales para ser una religión, como por ejemplo, le falta un libro sagrado, le falta un dios, sin ir más lejos. Hay quienes de hecho lo encuadran al budismo dentro del grupo de religiones no teístas. Sea como fuere, y sin meternos en este debate, el budismo nace en el norte de la India, en el siglo VI a.C. Y rápidamente se extendió por Asia. Pero sobre todo por el sur de la India, por la zona del Siam, del sudeste asiático, luego por la China, llegó a Sri Lanka, obviamente, luego llegó a la península de Corea y saltó al mar para llegar a Japón. Sin embargo, la expansión del budismo hacia Occidente es muy rara y limitada. Ese es el caso de Afganistán. Fue casi el límite occidental hasta el cual se expandió la filosofía budista. Es una singularidad y es en ese punto donde se encuentra con los griegos. El budismo y Siddhartha Gautama nacieron en el siglo VI a.C., como bien decía, pues más o menos en esas fechas, nace otra figura relevante de la historia universal, Alejandro Magno, concretamente en el siglo IV a.C. Un poco como el budismo. Alejandro Magno y sus ejércitos no se lanzaron a la conquista de medio mundo hacia el oeste, sino que se fueron hacia el este. Hacia Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y luego Asia Central. ¿Hasta dónde? Exacto, hasta la India. Los ejércitos de Alejandro Magno conquistaron regiones que hoy conocemos como India, Pakistán y Afganistán. Allí Alejandro dejó a algunos de sus generales que luego fundaron ellos mismos sus propios imperios. Es que Alejandro Magno, no lo olvidemos, fue rey de Macedonia, sí, pero también fue faraón de Egipto y rey de los persas. Y es ahí, en el límite del imperio de Alejandro Magno por oriente y el límite de la influencia del budismo por occidente, donde se cruzan ambas civilizaciones. El sincretismo cultural y artístico quedaría como resultado lo que hoy se conoce como el arte greco-budista, que también veréis en mucha bibliografía, muchos escritos, que se referencia como el arte Gandhara. Para más datos sobre el sincretismo de ambas culturas, existen lápidas budistas de la época de los faraones, de Ptolomeo, en Egipto. Son lápidas en Alejandría, la Alejandría egipcia, decoradas con representaciones de la rueda del Dharma, un símbolo muy clásico del propio budismo. Y también además está reconocido que el budismo y su filosofía ha llegado incluso a influir en el monacato cristiano. Decía que muchos han vivido las estatuas de Bamillán. Y aún no hemos terminado. Si bien es cierto que tras el siglo VIII, conocieron una época de tranquilidad y relativa ausencia de ataques, luego llegaron los mongoles de Gengis Khan, en 1221. En España casi casi, acabamos de tener apenas hace 10 años antes, la batalla de las navas de Tolosa, y Bamillán veía su ciudad destruida por las órdenes de los nómadas del norte de Asia. Luego ya unos siglos más tarde, alrededor de 1870, se destruyen las bocas y los labios de los budas, para por fin terminar con su expresión y el mínimo resquicio de representación humana que les quedaba. Y 152 más tarde, llegaron los talibanes. Fue en septiembre de 1996 cuando el mundo vio por primera vez la sed de sangre y venganza de los talibanes. Kabul acababa de caer, Y el expresidente comunista, Najib Boulag, entonces bajo arresto domiciliario, habría sido golpeado hasta que perdió el conocimiento. Luego lo castraron y ataron su cuerpo ensangrentado a un jeep, antes de arrastrarlo varias veces para el palacio presidencial. Y casi seis años después, mostrando otro aspecto de su comportamiento oscurantista, las estatuas fueron declaradas idólatras por Mohamed Omar, el Mullah Omar, y los talibanes las destruyeron. Principalmente por medios de explosivos emplazados en la pared. En marzo de 2001, las dos estatuas habían desaparecido después de casi un mes de intensos bombardeos, provocando una gran emoción en todo el mundo, y el terror continuaría. Los budas de Mamiya sobrevivieron durante 15 siglos, unos 1500 años en los cuales se enfrentaron silenciosamente al frío y el calor de la región. Se enfrentaron al vandalismo, a los ataques y la destrucción de numerosos pueblos que cabalgaron su valle. Son, de hecho, el fruto de la maravillosa mezcla de Oriente y Occidente, de Grecia y la India, de Alejandro Magno y de Buda. Pero el vandalismo revolucionario es, lamentablemente, un fenómeno recurrente de aquellos extremistas cuando encuentran que, que por fin, han llegado al límite de su poder. Y así se deciden a enfrentar el pasado. La resistencia de la realidad, como una fuerza de fricción que despierta el deseo de aniquilar el pasado para dar lugar a su propio delirio futurista, que siempre será mejor que aquello que pretenden reemplazar. La elección de la destrucción de los budas en Afganistán es la misma que muchos de los países en los que vivimos y que tienen una rica historia de sincretismo cultural y mezcla de pueblos y etnias. Un país que no toma en cuenta su pasado, su historia, es un país que siempre tendrá problemas. Mirar el pasado no es otra cosa que mirarse a uno mismo tal y como es. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural especial para curiosos. Ahora nos queda lo mejor. Disfrutad del dibujo histórico ofrecido por Fer, Morigote Sin Fronteras, para el programa de hoy y que los escuchas de iVoox pueden degustar en la sección de Comunidad del Podcast. Los que están viéndonos en YouTube también pueden disfrutarlo en este preciso instante. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, leed y disfrutad de Más Historia.